Hola a todos, aquí tengo la sonda para cocinar carne, la Mitter 2 Plus. Aquí tenéis la marca para indicar hasta dónde se debe meter el trozo de carne. Aquí tenemos el cargador de la sonda. Y os voy a explicar cómo funciona con la aplicación del móvil. Simplemente configuro el cocinado, indico lo que quiero cocinar, apretando el botón, el tipo de carne que quiero cocinar, la temperatura a la que quiero llegar. Y una vez realizado ese proceso, cuando meto la sonda en la carne y lo meto en el horno, me avisará directamente al móvil cuando llegue la temperatura deseada. Internamente tiene 5 sensores que pueden llegar a 105 grados y externamente puede llegar hasta 550. Una vez hecho eso, podemos elegir la parte de reposo, podemos sacar la carne y nos va avisando cuánto tiempo tiene que pasar en cada una de las fases. El móvil siempre nos va a ir indicando qué es lo que tenemos que hacer en cada momento. Fijaos que hay una parte de su asalero al inverso para poder sacar directamente cuando haya descansado la carne, sacar la sonda y poderla preparar de otra manera. Hasta el próximo vídeo.